este es un boletín informativo de acuerdo va vamos nos vamos al tema de hoy el tema es no todos los blindajes en méxico son buenos y por qué aquí te voy a decir por qué mira es de vital importancia exigir y conocer las certificaciones de tu blindaje si eres una persona que ocupas este tipo de servicios checa bien esa parte nos vamos mira en el sector del blindaje de automóviles en méxico los especialistas han detectado que existen malas prácticas de parte de empresas sin registro fíjate nada más lo que utilizan materiales balísticos de baja calidad y en consecuencia no cumplen con los estándares necesarios para realmente proteger a los usuarios que es muy necesario lógicamente y sus bienes pero que aún así tienen presencia en el mercado y ofrecen sus servicios como si cumplieran con las exigencias incluso oficiales pero sin contar con una garantía real checa bien esa parte por atención es decir como sucede en otros sectores económicos en el país existen dos tipos de empresas de blindaje en el país las que cuentan con experiencia y están legalmente establecidas y las que operan con procesos poco rigurosos y que utilizan materiales apócrifos malos materiales si vale la pena entonces para que los clientes verifiquen que su proveedor balístico tenga por lo menos cinco años de antigüedad permiso de la dgsp reconocimiento de un organismo como el cnv y que no tenga denuncias ante las instancias como la profe con la profe con la procuraduría federal del consumidor aquí en méxico de acuerdo muy bien acabamos este tema pequeño tema normalmente las personas que ocupan este tipo de servicios de blindaje pues son personas como por ejemplo los políticos los empresarios grandes empresarios gente de otros ámbitos por ejemplo la realeza los presidentes gente gente que tiene cargos carlos grandes si en algún ámbito aquí en la sociedad y es gente normalmente que es pues gente rica gente adinerada que tiene que tener cuidado con ellos con su persona con su familia con sus bienes tener cuidado en en no ser atacados y este y tener mucha precaución en ese aspecto si nos vamos a una segunda parte que es un auto blindado y cuáles son sus ventajas un vehículo blindado sirve para poder resistir ataques y proteger a los pasajeros contra agresiones que pueden dañar lastimar o dañar a la integridad de acuerdo el proceso de blindaje implica agregar capas de materiales balísticos como acero de grosor especializados ubicado principalmente en las áreas más vulnerables como ejemplo principalmente los cristales y muchas partes más puertas puertas este y otras partes como son las puertas piso y techo del vehículo así como vidrios de ventanas si vamos a la siguiente parte cita el nivel de blindaje puede variar dependiendo del grado de protección requerido hay diferentes niveles de protección balística desde niveles básicos que pueden proteger contra disparos de arma de fuego de bajo calibre cheque en esta parte de hasta niveles más altos que pueden resistir explosiones y disparos de rifle de alta potencia un ejemplo el famoso cuerno de chivo el famoso ak 47 si los vehículos blindados suelen ser utilizados por políticos empresarios personalidades de alto perfil fuerzas de seguridad militares y cualquier persona que necesita una protección adicional en situación perdón en situaciones de riesgo también pueden ser los artistas si artistas actores artistas músicos cantantes todo ese tipo de personas sin embargo hoy en día se ha convertido cada vez más importante poder tener mayor seguridad para uso personal si es importante tener en cuenta que el proceso de blindaje puede alterar el peso siempre desde luego que sí y el rendimiento del vehículo en cuanto a su manejo y maniobrabilidad en su manejo y consumo de combustible por el mismo peso por todo el blindaje según el grosor del blindaje pero aunque sea el grosor más más delgado más leve siempre te va a cambiar el peso va a ser más pesado tu auto y te va a gastar un poco de más combustible si tenlo presente porque lo tienes que tener presente ventajas de tener un auto blindado existen varias ventajas de tener un automóvil blindado entre ellas se encuentra ahí te van protección contra ataques la principal ventaja de tener un automóvil blindado es la protección que brinda contra ataques y amenazas el blindaje puede proteger a los pasajeros del vehículo contra balas explosiones granadas fíjate nada más y otros ataques violentos vamos a la segunda parte sensación de seguridad el hecho de tener un vehículo blindado puede brindar una sensación de seguridad y tranquilidad a los pasajeros especialmente en áreas peligrosas o cuando se viaja por zonas de alto riesgo si muy bien ahora nos vamos la tercera disuación de ataques la presencia de un vehículo blindado puede disuadir a los delincuentes de intentar un ataque ya que el vehículo representa un obstáculo difícil de superar sí y por consecuencia por ejemplo si ellos atacan un vehículo de este tipo saben que van a recibir pueden recibir un contraataque lo cual no cualquiera no cualquiera se anima a hacer eso sí ahora nos vamos a la otra privacidad los vehículos blindados suelen contar con vidrios tintados que brindan privacidad y protección y mayor privacidad de lo que pasa dentro del vehículo si o sea ahumados o negros completamente negros si potencial de reventa la otra los vehículos blindados suelen tener un mayor valor de reventa debido a su exclusividad y a la demanda por parte de ciertos compradores si así que como ven ahora les voy a platicar un dato adicional a este a este tema pero muy interesante para complementar esta parte el vehículo blindado de al capone cuál cara utilizó al capone los autos blindados han sido utilizados por personas que por distintas cuestiones relacionadas a sus labores y estilo de vida requerían de una protección adicional que aseguran su tranquilidad y la de sus seres queridos al capone famoso jefe de la mafia en eeuu yo creo que todo el mundo lo conocemos a este a este personaje fue uno de los primeros poseedores de vehículos blindados cheque nada más hoy te voy a platicar un poco más de la historia de este vehículo algo pequeño algo leve qué vehículo era nos hacemos esta pregunta el auto en cuestión es un cadillac series 341-a town sedan de 1928 por aquí les voy a poner la imagen y se trata de uno de los primeros vehículos con tecnología de blindaje implementada que aún puede circular fíjate nada más e dice compró el automóvil en una concesionaria de chicago este señor al capone a un pariente de su mujer y para estar seguros ante atentados contra su vida y la de su familia decidió blindar lo poco tiempo después sí por ejemplo este señor al capone sus décadas de actividad en su ámbito de negocio fueron en 1920 y 1930 durante esas dos décadas principalmente es donde anduvo haciendo su tipo de negocio no muy bien muy bien que les parece este tema muchas gracias a todos ustedes gracias por ver este vídeo yo me despido yo soy antonio herrera hasta luego bye bye